Acá no se apana. ¿Dónde se viene la pelea? Chocolata y negrita. Sí. Se están dando para los chicles. Esto es una definición de último momento. Parece que hay hambre. Y se están comiendo entre ellas mientras Hércules, allá se sociales con las chicas. Acá las otras chicas se están recabando para los... Y sí, señores, yo soy de San Lorenzo. Sí, señores, acá Chocolata y negrita. La negrita debe ser bostera por lo que lo mera. Escuchen cómo se pelean. Sí, 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 quién ganará. Hagan apuestas, apuestas, hagan apuestas. Yo apuesto a que gana Chocolata. Porque cuando se enoja, la caga palo a la negrita. Y se van a esconder allá. ¡Uy! Guarda que se vienen encima a nuestros, señores. Sí, sí, señores, se están recabando palo. Guardanse despacito. Guardanse despacito, chicas. No sé, maten en vivo y en directo que se sale por toda la tele. Interviene el referí. Sí. Interviene el referí, que se lo están por comer también. Sí, señores. No pueden con el referí. Y corren, y corren, y lo vuelcan. Y el referí ya no sabe qué más hacer, señores. Se va a comer el referí. Y el sol no nos deja, no nos deja ver. Pueden observarse los rayos ultravioletas. Sí, señores. Esta es la lucha, mano a mano. Y el referí la levanta. Y la negrita se la quiere comer y le muerde culo el referí. Sí, señores. Chocolata descontrolada. Sí. Diga algo para la cámara, señorita. Diga algo para la cámara, señorita. Le encajó un mordicón al referí y la negra. Negra piojosa y descontrolada de ese bote. La aseguró. Sí, señores. Chocolata está como loca queriéndosela comer. Le tira mordicón y muerde a la referí que está interviniendo en este partido. En esta lucha desenfrenada, señores. Sí, señores. Chocolata está descontrolada. Y sigue la lucha, señores. Sigue la lucha. Esperada, da por abandonada al referí. Y voy a tener que intervenir para separarlas. Chicas. Un llamado de atención y las chicas salen corriendo por el pasillo. Mientras tanto, Hércules sigue haciendo sociales con los perros de la cuadra. Sí, 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 sí. Información de último momento. Parece que hay más travesquices en la cuadra. Sí, 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 sí. Hércules contra otro perro gay. Sí, señores. Sí. Este Hércules no da para más. Nos enfocamos muy de cerca. Una relación oculta que mantiene con el perro de al lado. Sí, 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 sí. Hércules, es que hay primicia de último momento. Las boobies han desaparecido. No sabemos dónde se encuentran. Es muy probable que en este momento estén haciendo un desastre. Hércules, por ahí, parece que vienen corriendo por el pasillo, pero no lo sabemos. Ahí viene Hércules, el señor gay. Vení, Hércules, vení, vení. Cuéntanos aquí qué se siente. Bueno, vamos a dejar de grabar porque las boobies ya nos han dejado. Ahí viene el señor Hércules. ¿Qué se siente ser un perrito gay, Hércules? Dime. Dime, Hércules. Vení, Hércules. Da la cara a la cámara. Estamos filmando para Croninja TV. Esto fue todo por hoy. Un saludo muy especial a todos nuestros hijos los monteros que nos están mirando por TV.